En Nicaragua hay grandes expectativas de crecimiento económico y aunque hay algunos sectores que son importantes, pero que no son productivos porque muchos se alimentan de las remesas familiares, por lo que es importante que se incentive las facilidades de inversión económica directa al país, manifestó el secretario general de la Confederación de Unificación Sindical. En la zona franca hay otros lugares que son importantes, pero que no son productivos. Por ejemplo, el comercio. El comercio se alimenta mucho de las remesas familiares, el turismo que más que todo interno y del área centroamericana se ha mantenido y ha crecido muy poco. Las fuentes de trabajo apenas se han mantenido porque ha habido una rotación. Ahora yo no sé por qué hemos pasado unos seis meses muy activos de gente que se va, renuncian a los trabajos, pero se van reponiendo con otros. Y otras empresas que han cerrado, otras han abierto y han ampliado. Ha habido, sí, en términos generales se puede decir que se han cerrado algunos puestos de trabajo, pero por otro lado se han repuesto. Así es de que creemos que el gobierno debe incentivar las facilidades de inversión económica directa al país, garantizarle todas las libertades y algunas excepciones que ya están establecidas para que se vengan a asentar a nuestro país. Hay muchos que están emigrando de otros países, que hay muchas dificultades y aquí en Centroamérica y particularmente en Nicaragua hay mucha facilidad para que vengan a invertir. Se les respeta sus capitales. Asimismo, ve positivo el comercio entre China y Nicaragua. Creo que es bueno porque ya no tenés, como decimos en buen nicaragüense, los huevos en una sola baila. Y aunque si no lo manejas bien te vas a quemar, pero definitivamente creo que Nicaragua debe tener varias opciones, quien le pague más, quien sea más fácil o más rápido a la exportación. Con todas esas cosas que se toman en cuenta, creo que ahí está Rusia, Irán, qué sé yo, todos los que Nicaragua tiene ahora nuevas relaciones, que estoy seguro que van buscando cómo traigan beneficio al pueblo en general. Noticias 12, Darlen Tellez.